Conozcan a Louie, un chimpancé que vive en el zoológico de Edimburgo, Escocia y ama comer manzanas. Su amigo holandés Paul también es fanático de ellas y este era el sonido que emitía para pedirlas cuando llegó en 2010. Pero después de unos años con su familia escocesa, así es como se escucha a la hora de gruñir por su manjar. Para los humanos tal vez el sonido no es tan diferente, sin embargo para científicos de la Universidad de San Andreas, que los chimpancés puedan aprender un acento puede ser un gran avance. No es muy claro aún por qué ha ocurrido y se necesita más investigación. Por ejemplo, si antes de emparejar sus códigos de comunicación ya podían entenderse o si están aprendiendo la palabra manzanas o solamente imitando su acento. La idea de que los chimpancés puedan imitar el acento escocés ciertamente divierte a los visitantes del zoológico. Es muy bizarro y tan gracioso, Dios mío. Por ahora, Paul continúa recibiendo sus manzanas preferidas sin importar mucho cuál acento utilice por cada ocasión.